En noviembre 8 ganas tu elección para el Ayuntamiento Escolar de West Park. ¿Qué es una de las cosas que te vas a enfocar de traer cambio a este distrito? Para mí la prioridad número uno sería el apoyo a los maestros. Ellos son los que día a día están juntos con nuestros niños, son los que más saben de sus necesidades. Y si ellos me dicen esto es lo que ocupamos, eso va a ser lo primero que se va a traer a la escuela para el bien de nuestros estudiantes. ¿Quién necesita a nuestros hijos para que avancen a las universidades, que tengan éxito en la vida? Para tener excelencia a nuestros hijos necesitamos que haya apoyo, más que nada, que haya apoyo y que realmente haya apoyo. Muchos pueden decirlo ya está en la superficie, no tiene que haber apoyo, tienen que tener ayuda de uno contra uno, de especialistas, de tutores, y más que nada que los maestros se sientan cómodos de saber que hay apoyo del comité. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!